Reconoce la necesidad de revisar la ordenanza de ir referente al servicio de taxi en Trujillo. Sin embargo, el regidor provincial Pablo Pelagos no considera descabellada la idea de otorgarlo en concesión. Propuse que en el término de un año la municipalidad debería entrar a un proceso de concesión del servicio, justamente para evitar estos problemas, porque un proceso de concesión, en un sistema de concesión, al firmar el contrato se pueden establecer unos serios requisitos, entre ellos, por ejemplo, la regulación de los contratos entre la empresa operadora y los afiliados y los dueños de las unidades. El concejal independiente aclaró que esta propuesta facilitaría los procedimientos para la afiliación y desafiliación de los transportistas en las diferentes empresas de taxis. También se regularía la inscripción y renovación de la tarjeta única de circulación. En un sistema concesionado se pueden establecer tarifas, fijar tarifas, regular tarifas, establecer tarifas técnicas por zonas, requisitos de los vehículos, requisitos de los contratos de afiliación, en fin, todo ese tipo de cosas podría haber, pero lamentablemente, hola. Preciso además que los conductores podrían acceder a una serie de beneficios, y es que, como se sabe, cada taxista lleva a casa lo que recaudó exclusivamente por el servicio que recorrió durante el día.